Ayer Pedro Sánchez dio su primera entrevista como presidente de gobierno de España en segunda legislatura en Radio Televisión Española, en su casa, la casa que controla desde el gobierno por ser la televisión pública. Y dio una serie de titulares y me ha dado una cantidad de datos y de información por el que podría hacer varios vídeos. Tengo pendiente hacer uno sobre su lenguaje no verbal, puedo hacer uno sobre sus estrategias de comunicación, pero en este vídeo nos vamos a centrar especialmente en una táctica que utiliza para justificar esos cambios de decisiones que son tan comunes. Te compararé en este vídeo parte de la entrevista de ayer donde justifica el por qué cambió de opinión con respecto al tema de la ley de amnistía, junto con otro vídeo de hace cuatro años donde justificó el hecho de haber dicho antes de las elecciones que no pactaría con Podemos y Pablo Iglesias, cosas que después hizo para formar gobierno. Verás a través de esta comparación de los dos vídeos que Pedro Sánchez utiliza la misma estrategia de comunicación para justificar sus decisiones más difíciles de comprender. Y al final del vídeo te daré, como siempre, mi opinión al respecto. Venga, vamos con el vídeo. Bien, aquí estamos. Tenemos todo listo. Este vídeo se va a centrar y va a ir al grano. Te voy a poner parte de la entrevista de Radio Televisión ayer. Una pregunta que le hicieron muy interesante. Primero le hicieron ver parte del vídeo de una entrevista que le habían hecho dos días antes de las elecciones y después le hicieron la pregunta a la que dio una respuesta. Y después te compararé esa respuesta con otra respuesta que dio hace cuatro años sobre un cambio de opinión que tuvo a la hora de pactar con Pablo Iglesias para formar gobierno. Verás que hay patrones que podemos reconocer y podemos aprender de ellos para llevarnos a nuestra vida personal y poder reconocer esos patrones también en otras personas. Porque la estrategia que usa Pedro Sánchez es una estrategia que utilizan muchísimas personas cuando tratan de persuadirte o hacerte creer cosas en base a unas justificaciones y una serie de argumentos y que es bueno que tú sepas reconocer con el fin de poder valorar hasta qué punto creerle o hasta qué punto dudar y desconfiar de esas personas. Venga, vamos allá. Este es el vídeo de ayer. Presidente, la última vez que nos vimos fue en este mismo plato, justo dos días antes de que se celebrasen las elecciones generales. En ese momento nosotros le preguntamos a usted si iba a haber amnistía y usted dijo que no. Vamos a recordar ese instante. ¿Usted qué les daría a cambio? ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, aparte que no es algo futurible. Es que ya llevo cinco años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Lo que han tenido son indultos condicionados. Hoy, presidente, usted no solo acepta la amnistía, usted la defiende. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es el 23 de julio. Un partido político se presenta a las elecciones, obtiene un resultado electoral. Afortunadamente nosotros frenamos este avance reaccionario del Partido Popular y de Vox en las urnas, gracias al apoyo de los españoles. Y a partir de ahí nos pusimos a negociar con distintas fuerzas políticas. Fíjese que en un parlamento de 350 diputados y diputadas, más de 50 diputados y diputadas estaban pidiendo la amnistía para superar definitivamente un conflicto, el de 2017, y para que la sociedad catalana se reencontrara totalmente. Bueno, yo he defendido que efectivamente era necesario el normalizar y estabilizar la situación política en Cataluña. Probablemente este no era el paso siguiente que quería dar, pero es un paso coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado durante estos últimos cuatro años desde el gobierno de coalición progresista. Bien, podemos analizar muchísimas cosas. Primero, el tema del lenguaje no verbal en esa primera entrevista y en esta hay una comparativa importantísima, súper interesante, pero vamos a ir a los argumentos. Primero, ¿cuál es la estrategia que utiliza Pedro Sánchez? Hacer palanca en unos acontecimientos, en un entorno cambiante, que sientan las bases para justificar un cambio de opinión en él. Es decir, el 23F, yo no gano las elecciones, cosa que tenía pensado hacer, y me encuentro en un escenario nuevo del que tengo que tomar conciencia y actuar de acuerdo con esa nueva condición para poder formar gobierno. Cosa que casi parece poner ahí, que como que no se la esperaba, es decir, va a haber un cambio. El 23F, yo gano las elecciones. Y al ganar las elecciones, me encuentro en una posibilidad de hacer gobierno. Es decir, hay un hecho, por así decirlo, ese es el primer elemento que utiliza, un hecho incuestionable, que es un acontecimiento objetivo que no se puede negar, que interviene como variable en ese contexto y hace que se replantee las cosas. Por tanto, como diciendo que la cosa no depende de él, es que de un hecho que ocurre a través del cual él tiene que tomar conciencia y actuar de acuerdo con ese cambio de escenario, con esa nueva variable, que es tener que pactar para poder formar gobierno puesto que no había ganado las elecciones. En este caso, legitima ese cambio de opinión en base a un hecho incuestionable, que es el hecho de no haber ganado las elecciones, algo que no se puede refutar. Y es más, quitándose peso de encima, como diciendo, hombre, la culpa no es mía de haber cambiado las opiniones, son los acontecimientos que me han forzado a tomar conciencia de ese cambio y actuar de consecuencia. Ese es el primer elemento. Segundo elemento de su estrategia es hablar de una supuesta derecha reaccionaria, es decir, o nosotros o el acabose. ¿Qué significa esto de derecha reaccionaria? Como tratando de considerar que la única fuerza política que pueda suponer democracia, libertad y avance social sea necesariamente la suya. Por tanto, sienta aquí con este segundo recurso un out-out. O nosotros o lo contrario a nosotros, que es lo malo. A través de ubicar lo malo en los demás, automáticamente se otorga la posición del bueno. Por tanto, con la primera estrategia se quita una responsabilidad de encima atribuyéndola a los hechos. Con la segunda, elimina toda alternativa que podría ser válida, atribuyendo a su alternativa la única válida, democrática y positiva. Y tercero, abogar a una concesión. Es decir, yo y nuestra posición no es la de una amnistía, pero hay una realidad que está pidiendo una normalización de la convivencia en Cataluña, y es nuestro deber hacer esa concesión para que esto suceda, puesto que estamos en favor de normalizar las relaciones. Con esta tercera estrategia se otorga la autoridad de hacer concesiones positivas, ubicándose como el bueno y el que facilita que las cosas positivas sucedan. Por tanto, uno, no es responsabilidad mía, es debido a los acontecimientos, yo no tengo culpa. Dos, la alternativa es mala y nosotros somos los únicos que podemos hacer algo bueno. Y tercero, al poder hacer algo bueno debemos de contribuir para que los demás se beneficien. Así construye un rol de persona que, por un lado, no tiene la responsabilidad de lo malo, pero que en la medida de poder hacerlo bueno va a hacerlo y va a garantizar a la gente. Así, cualquiera le daría la razón con esta estrategia, ¿verdad? Interesante. Bien, y ahora vamos a ver qué es lo que dijo hace cuatro años, en una entrevista, tres, cuatro años, en una entrevista donde se le hacía prácticamente la misma pregunta respecto del cambio de opinión sobre el pactar con Pablo Iglesias. Mira. Unos socialistas y unidas Podemos tenemos serias discrepancias en cuestiones fundamentales como es, por ejemplo, la cuestión catalana. ¿Os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? Presidente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Después de esa desconfianza ha pasado a gobernar en coalición con Podemos y con Pablo Iglesias como vicepresidente. ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo creo que en política como en la vida, en muchas ocasiones la realidad está por delante y por encima también de los deseos. Y la realidad en política la marcan los votos de los ciudadanos. Y yo entendí claramente el mensaje de los ciudadanos el pasado 10 de noviembre. Querían un gobierno progresista, querían una coalición progresista. Y interpreté lo que decían, lo acepté y lo entendí. Ojalá otros líderes políticos pues también asumieran su resultado electoral y pudiéramos tener una legislatura de diálogo, una legislatura de consenso, una legislatura donde reivindiquemos por fin, después de muchos años de parálisis, la política útil. Ya se ha formado gobierno y hemos visto algunas discrepancias ya con... ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Le encuentras parecido? Fíjate, otra vez, aboga a la condición de los hechos. Hemos ganado unas elecciones, en ese sentido sí que en aquel entonces la ganaron, ha cambiado, han cambiado los acontecimientos, por tanto tengo que tomar conciencia de ello y actuar de consecuencia. Segundo, ojalá otros partidos y otras personas, otros políticos, tomaran conciencia de ello para poder gobernar desde el diálogo, dijo, ¿no? Por tanto, la alternativa no hace, no cumple y al poner la atención en aquello que no cumple, automáticamente se posiciona en la parte del bien. Y tercero, una cosa es lo que deseamos, lo que queremos, y otra es la realidad que demanda y pide que se tomen unas ciertas decisiones y que se vaya hacia un sentido que es el sentido de un gobierno progresista. Y por tanto, debemos de abogar por el progreso. Fíjate que utiliza prácticamente la misma estrategia. Y esa estrategia da a ver una de las características, de las cualidades de Pedro Sánchez nos guste o no nos guste, que es el extremo pragmatismo. El hecho de ser capaz de renunciar a cualquier principio, a cualquier valor, a cualquier decisión tomada en pro de soluciones prácticas que lleven a las partes a tener beneficios, a obtener beneficios. Claramente, ¿a qué partes? A las partes que se alían con él. En ese sentido, Pedro Sánchez lo hace muy bien. Si tú te alías con él, le demuestras que puedes garantizarle votos, que le puedes dar algo, él te lo compensará y trabajará para soluciones, darte soluciones que sean adecuadas, que sean positivas para tus propios beneficios. Yo creo que el pragmatismo es una de las cualidades más importantes de Pedro Sánchez. Otra es la frialdad con la que analiza todo debido a esa falta de empatía que tiene a nivel emocional con las personas que le permite ver las cosas desde la distancia y calcular de una manera fría, aritmética y sin grandes condicionamientos externos para obtener resultados pragmáticos, resultados útiles. Pero sobre esa frialdad te prepararé otro vídeo del que hablaremos. Y aquí llegamos al final. Me gustaría saber cuál es tu opinión, qué opinas al respecto, si ves, si has visto en las dos entrevistas este mismo patrón de argumento y si conoces a personas en tu día a día, en tu vida, que utilizan ese mismo estilo para poder justificar sus cambios de decisiones. ¿Qué piensas acerca de esas personas? ¿Son personas que te despiertan confianza, desconfianza? Cuando son personas que toman decisiones que van en pro de tus beneficios, ¿te gusta que utilicen este estilo con terceros? Cuéntamelo porque quiero conocer también cuál es tu opinión. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la realidad, comparándola con otra para extraer conclusiones que desde el punto de vista de la salud mental, de la psicología, nos ayuden a reconocer, clasificar a las personas y poder relacionarnos con ellas, protegernos a veces de sus intenciones que no necesariamente estén a favor de lo que son nuestros intereses y así escoger en todo momento qué es lo que nos conviene a nosotros también para nuestros fines. Con esto es todo, te mando un beso y hasta la próxima. Gracias.